Y nos vamos a ver al Papa Acá tenemos las entradas Vamos a ver qué pasa Y nos vamos a ver Sí, por favor A ver Se petea caminada, ¿no? 10 soles, 10 soles Para la foto, para el video 5, 5, 5, 5 5 Y nos vamos a ver ¿Dónde trataste esta vaina? Por allá ¡Felic! ¡Felic! Ay qué lindo ¡Gracias!